Sabemos que la ganadería es una de las actividades que viene en crecimiento en nuestra provincia y sabemos que queremos seguir impulsándola, ayudándola con diferentes propuestas. Está los de los acueductos y hay diferentes propuestas de parte de la dirección de ganadería en el acompañamiento de este sector en particular. Es expectante a que tanto las cámaras empresariales como los intendentes presenten sus proyectos, que sean proyectos que tengan un retorno a la provincia, que no sea que invertimos esos 20.000 millones de dólares y quedan en algún lado, que después no lo volvemos a ver, sino que sea algo cíclico, que se siga pudiendo utilizar dentro de la provincia, que tengan repago, que signifiquen desarrollo para el lugar. Entonces estamos esperando, expectante, que tanto las cámaras como los intendentes nos muestren esos proyectos, que sean proyectos viables, que tengan viabilidad en el corto plazo, en el mediano plazo, que no sean vendidas de humo. Tenemos dos o tres proyectos. Uno es los caminos ganaderos, aumentar la tasa de destete y el internet satelital. Queremos poner en toda la provincia el internet satelital para que los productores no tengan que recorrer cientos de kilómetros para hacer las guías.